Continuamos con más en esta tarde, Neni, como lo anunciamos antes del corte comercial, pues este jueves, el día de ayer, se celebró el Día Mundial del Riñón. Esta es una iniciativa que nació hace varios años atrás con el fin de prevenir enfermedades renales, ya que en el mundo aproximadamente una de cada 10 personas tiene algún grado de enfermedad renal crónica, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esta enfermedad es considerada un asesino silencioso porque no da síntomas hasta que está avanzada. Sin embargo, en la actualidad hay maneras fáciles de reducir el riesgo de estas enfermedades y cómo detectarlas a tiempo. Justamente en esta tarde nos acompaña el Dr. Winston Jaramillo y la Dra. Lorena Segovia, quienes nos van a hablar sobre este interesante tema. Así es, bueno, estoy del día de hoy, como tú dijiste, acompañado del Dr. Winston Jaramillo, es el coordinador de trasplantes. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Y también está con nosotros, como tú dijiste, la Dra. Lorena Segovia, quien ella es nefróloga. Y vamos a hablar acerca de este órgano que es tan fundamental en nuestro organismo como lo es el riñón. Doctora, empiezo con usted. ¿Cómo podemos detectar que tenemos una enfermedad en el riñón? Bueno, muchas gracias por la invitación. Verás, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que lamentablemente en las etapas iniciales de la enfermedad puede ser silente o tener una sintomatología que es total y absolutamente inespecífica. Es silenciosa. Es silenciosa en las etapas iniciales de la enfermedad. Ok. Pero en las etapas terminales ya se puede convertir en una enfermedad completamente que cambia todo el rumbo de la vida normal. Pero ¿qué es lo que hace que nuestro riñón se enferme? Una mala alimentación, no tomar agua. ¿Qué es lo que hace que nuestro riñón se enferme? Las causas principales para la enfermedad renal a nivel mundial se ha detectado que la primera causa es la diabetes, el mal control de enfermedades crónicas, diabetes e hipertensión principalmente. También que los pacientes sean formadores de cálculos, que hayan enfermedades primarias del riñón como las glomerulopatías, que existan enfermedades hereditarias. La predisposición se da cuando hay pacientes que tienen familiares que han sido enfermos renales crónicos que se encuentran en diálisis y que ellos también tienen la misma predisposición. Ok. Entonces yo le pregunto a usted, doctor, ¿las personas que han sufrido enfermedades randales crónicas son las personas que generalmente optan por un trasplante? Bueno, básicamente son las personas que requieren una enfermedad randales crónica, que esté con criterio nefrológico y que estén en capacidad de poder recetar un riñón. Recordemos que es un proceso quirúrgico y un proceso de un inmunosupresión posterior. Lo que el paciente debe estar es cumplir con las condiciones aptas. Ok. Es decir que no todos están aptos para recibir una donación de riñón. Bueno, todos los pacientes insuficientes renales que llegan al estadio 5, porque existen 5 estadios de la enfermedad renal, deben de tener un tratamiento. Y existen 3 formas de tratamiento en realidad. 2 que son diálisis, la una diálisis peritoneal, la otra hemodiálisis y la otra opción es el trasplante renal. Hay que ver e individualizar el tratamiento de los pacientes. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué tratamiento es apto el paciente? Se puede dar tratamiento de sustitución renal, que es el conjunto de los 3 tipos de terapia, a un paciente desde el estadio 4 incluso de su enfermedad renal. Podríamos, pero nosotros debemos de escoger cuál es el tratamiento para ese paciente, individualizarlo, como le dije antes. Ok, entonces doctor, cuando hablamos de ser trasplante, existen dos opciones. Una que le puede donar un familiar, un amigo, ¿verdad? Y el otro el tema de la donación, que es un poco más demorado, ¿verdad? ¿Cuál es el trámite si queremos ir por un trasplante donado? Bueno, son dos vías básicamente. Una es la donación de donante vivo, lo puede hacer directamente un familiar, un principio altruista y que tenga una compatibilidad con el receptor. Y la otra forma es el donante cadavérico. Ahí el paciente está en una lista de espera. Para poder hacerse creador un riñón, son dos puntos críticos. El paciente tiene que estar en una lista de espera. Para entrar a esa lista de espera es un paciente que está apto clínicamente, quirúrgicamente y mentalmente para recibir un trasplante. Así es. Lo segundo... Lo segundo es que tiene que haber un donante cadavérico. Uno de los problemas que tengo actualmente en el territorio nacional es las personas no mantienen la condición de donante cuando están en ese momento o hay negación de los familiares a compartir un órgano que le puede servir a otra persona para dar nueva esperanza de vida. Ok, nosotros tenemos una lista de espera. El paciente está en una lista de espera esperando por un riñón, por un tejido. Pero la asignación es una asignación que respeta los principios de equidad, responsabilidad, porque todos los pacientes que tienen esta lista de espera tienen que cumplir ciertos criterios. Primero, tiene que ser la mayor compatibilidad con el paciente, con el posible donante. Y segundo, tiene que haber una compatibilidad histológica, porque también se considera caso de rechazo. Claro, nosotros somos... ¿Qué compatibilidad histológica? La compatibilidad es que somos la misma especie, pero cada individuo tiene una identificación única. Entonces, ahí hablamos de una compatibilidad. Somos compatibles entre hermanos, papá, hermanos. Pero cuando son individuos extraños, puede haber una incompatibilidad. Entonces, buscamos como especie que haya la mayor compatibilidad, porque una menor compatibilidad hay una alta probabilidad de un rechazo del órgano, que también se ha suscitado. Perfecto. Entonces, la persona que está lista de espera no es que se lea el riñón al último que está o al primero que está. Es un azar genético de que el donante sea compatible con el receptor. Ah, ya. O sea, que en conclusión, no es que usted está en la lista 25 o está en la lista 26. No, ya no es un turno. Sino que es el tema de que está inscrito porque lo necesita y depende de todos los exámenes que quedan médicos. Usted diría, primero, asisten en el 50 antes que el número 1. Ok, doctor, vamos a ir con la Vero, porque también tiene una pregunta con respecto al tema. Así que, Vero, te escuchamos. Así es, doctor. Bueno, estoy muy atenta a la entrevista. He escuchado también todo el proceso que se debe de hacer en cuanto a la donación. Y me surge esta inquietud. De repente, las personas que están atravesando por esta situación y que tienen escasos recursos en el Ecuador, ¿qué tan fácil es este proceso de espera del riñón? ¿Qué son estas gestiones que se tienen que hacer para poder, pues, llegar al donante? Bueno. Sí. Bueno, básicamente, el Estado ecuatoriano garantiza el acceso a un trasplante de forma gratuita en distinto nivel social y económico de las personas. Todo ecuatoriano tiene acceso a un trasplante. Solo para unas pequeñas cifras, en lo que vamos el año, de enero al corriente, vamos 7 trasplantes renales. Ah. En 2014 hicimos 103 trasplantes renales. Eso es muy frecuente el tema del trasplante. Sí, por supuesto. Y del 2007 hasta la presente, damos 678 trasplantes que no le han generado un costo alguno a los trasplantados. Y son personas que ya recibieron ese trasplante de riñón y que les ha ido muy bien. Sí. No han tenido ningún tipo de rechazo. Por supuesto. Se ha garantizado tanto la evaluación pretrasplante, el trasplante del órgano, y los cuidados post-trasplante de forma gratuita a todos los ciudadanos del Ecuador. Es muy interesante. Doctora, yo he escuchado también que se dice que la gente podría vivir con un solo riñón. Con el tema de los problemas renales, ¿esto ayudaría tal vez, a lo mejor uno de los dos está en peor estado que el otro, y a lo mejor sacándolo podría sobrevivir y no llegar a un tema de diálisis o a un tema de un trasplante? No es precisamente esa la opción. La cuestión es que sí se puede vivir con un solo riñón. Lo que nosotros debemos fomentar como médicos aquí en nuestro medio, lo que nosotros debemos fomentar como cultura que hace falta en nuestro medio es la donación. La cultura de donación, ¿qué significa? Que si yo tengo un familiar que está enfermo y que necesita un riñón, yo poderme hacer las pruebas para ver si soy compatible con mi familiar, porque aún siendo familiares podemos tener incompatibilidades. Claro, exacto. O si no lo contrario. Pero, por lo tanto, usted que habla con eso, ¿cuándo uno no puede ser donante? Uno no puede ser donante cuando tiene precisamente una enfermedad renal crónica ya en estadio terminal. Uno no puede ser donante cuando es un paciente que tiene enfermedades crónicas. Ok, una diabetes, una hipertensión. No, no precisamente. Catastrófica. Catastrófica, una enfermedad así, porque de allí el resto de los pacientes pueden ser donantes. ¿Un hipertenso puede donar riñón? Pero hay que evaluarle a los pacientes para saber si es que este paciente puede donar sin perjudicarle precisamente al donante. Ok, perfecto. Yo no puedo darle un riñón a un paciente y yo lo puedo necesitar, ¿cierto? Ahora, doctora, cuénteme con el tema del agua, porque yo he escuchado dos cosas. Uno, que para los riñones es bueno tomar mucha agua, pero que también tomar mucha agua es malo. ¿Es eso cierto? Bueno, la cuestión es que cuando el paciente tiene una enfermedad renal crónica en estadios iniciales... ¿Cuáles son las crónicas? Diabetes, hipertensión, pacientes con obesidad... Ok. No es una enfermedad renal crónica, pero son factores de riesgo que predisponen a ser enfermedades crónicas como la insuficiencia renal. Estos pacientes al inicio de la enfermedad no tienen problemas con respecto al manejo de los líquidos en la parte interna de su cuerpo. ¿Qué significa? Que si yo tomo mucha agua voy a eliminarla, voy a orinar muy bien. Pero en el estadio final no todos los pacientes, pero un gran porcentaje, tienden a retener esa cantidad de líquidos. Si es que los pacientes retienen líquidos, no deben tomar mucha agua. Ah, ok, comprendido. Otra pregunta con respecto a los líquidos famosos. Hay mucha gente que dice, no es que a mí me gusta tomar agua. No, es que yo no tomo agua, pero tomo bastante jugo. ¿Es lo mismo o no? La idea es que nosotros debemos de darle a los pacientes lo que necesitan o que la persona debe de tomar la cantidad de agua que necesita. Pero es agua, agua. Eso se llama requerimiento basal. Y líquido, agua, sopa, esos líquidos. Ok. Lo ideal es que tomen agua. Ok. Nosotros debemos de garantizar por lo menos dos litros de agua al día, por lo menos ocho vasos de agua al día, que no lo hacemos. Doctora, para terminar con el tema que estábamos hablando las dos en esto de los mitos y verdades, ¿el agua mineral es contraproducente para los riñones? El agua mineral produce aumento de la posibilidad de que se formen sedimentos en la orina. Por lo tanto, el tomar una excesiva cantidad de este líquido en pacientes que tengan predisposición a la formación de cálculos va a ser que formen más cálculos. Perfecto. Doctor, para concluir, las personas que en este momento nos están viendo, tienen algún familiar o amigo que tenga esta enfermedad, ¿cómo puede y que necesiten de una donación? ¿A dónde pueden inscribirse? ¿Cuál es el trámite? ¿Hay una página web? ¿Cómo funciona eso? Bueno, sobre la información de los procesos de trasplantes, pueden ir a la página web www.indot.gov.es Indot. Así es. Ahora, todo paciente, recordemos que el punto inicial es el sistema público de salud o cualquier hospital de tratamiento. O sea, el paciente tiene que ir con un hospital de tratamiento y ser valorado por un nefrólogo, quien referirá la referencia a un centro acreditado para trasplantes. Todos los hospitales... Es completamente gratis. Todo es gratuito. Ya, y a lo mejor tardaría, ¿qué tiempo? Bueno... Es lo máximo, un estimado, porque es de cada paciente distinto y depende también si está el donador, ¿no? Pero, un estimado de tiempo. El estudio para trasplante es un estudio que demora seis meses, desde donde hacemos la compatibilidad. Ah, esas tardes. Ya, una vez que está en la lista de espera, los promedios de tiempo son aquí en el territorio, son de año, ocho meses, debido a la disponibilidad del receptor más idóneo, o sea, el donante más idóneo para este receptor. Y que eso, ya para concluir, creo que es lo más importante, ¿no? Que se hagan todos los exámenes y que realmente se encuentre el donante perfecto, porque es como usted va a poder vivir el resto de su vida y que no cause algún tipo de rechazo. Que el tiempo, que usted está desesperado, pero no se desespere, porque... Lento, pero seguro, como dicen por ahí, ¿no? Y eso realmente yo creo que es lo que más vale la pena, porque estamos hablando de la salud de alguien que no se debe de jugar. Y lo más importante, como lo decía la doctora, ya para terminar y destacar, es que tenemos que ser donantes. Porque si nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a un hermano, de ayudar a un compatriota que a lo mejor necesite algún órgano tuyo y que lamentablemente ese familiar ha fallecido, qué mejor obra que poder reayudar al que más necesita con una donación. Yo les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Donar es un acto de amor. Ha sido un gusto, exactamente. Donar es un acto de amor. Así no conozcamos a la persona que le va a servir. Vamos a continuar con la Vero, que tiene algo más. Así es, Nena, continuamos con más.